hola 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 a todos que tal estáis grandullones y bienvenido al mundo iras que tal amigos agria 1900 voy a exponer un problema que le pasa a muchísima gente y ya me han llegado rumores lo he leído en facebook en el amigos de la agria y un buen sitio donde exponer ideas saludos a todos los miembros de amigos de la agria y aquí tengo mi agria en 1900 y os voy a enseñar una cosa que a veces sé que está pasando a muchísima gente pero yo lo voy a exponer pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos unidos a mi canal amigos unidos a mi canal bueno aquí lo tenéis si os doy cuenta esto lo habrá pasado muchísima gente lo ve está partido aquí y ahora aquí si os dais cuenta aquí está la mueca original y yo le he tenido que abrir una mueca aquí pero le he tenido que poner refuerzo a esto ¿por qué? por una sencilla razón porque todos los golpes van en el plato de arranque aquí está la cuerda se la pongo aquí que se va así ¿lo veis? y va perfectamente cogí el rotaca la moladora le pone un disco gordo o un disco fino porque esto es aluminio tenéis que tener mucho cuidado que esto es aluminio se lo lleva que da miedo y nada en vez de cambiar todo el plato que yo tengo un plato entero que lo compré hace tiempo pero esto va de lujo esto va de lujo amigos y ahora os aconsejo que le pongáis un refuerzo como le he puesto yo aquí esto os va a proteger de todo de todo, de todo, de todo, de todo los roces por eso tengo yo esto aquí, de la viña, de los palitrocos, de los roces con guierro y cosas, ahí lo tenéis y yo le tuve que hacer la mueca con la rotaca cada maestrillo con su librillo amigos bueno, ahí está la imagen para que lo veáis y sobre todo, esto un refuerzo bueno que aguante todo, porque esto también es un golpe lo veis, es un golpe y esto va de esta manera amigos, esto es una solución muy sencilla aquí lo pongo para que veáis como es vale ya sabéis, si os rompe el plato esto yo tengo casi roto si os dais cuenta mira, tengo medio disco roto en ese lado pero bueno ahí está la solución amigos y esto arranca de primera para que lo sepáis y este es mi vídeo, vale solución a la rotura del plato de arranque de la agria del motocultor eh amigos, pues nada ya sabéis, a darle like uniros a mi canal no os olvidéis y si tenéis alguna duda escribidla debajo del vídeo amigos te la responderé lo más breve posible en lo más breve que pueda vale un vídeo corto y sencillito las dudas hay que responderla y cada agricultor cada agricultor tiene sus propios inventos tiene sus propios inventos amigos hay que aprender hasta el próximo vídeo adiós adiós Gracias.